Un día me llama una amiga por teléfono, mira Tania, tengo una experiencia en Simocito, Ciudatiuna. Ajá, ¿y de qué se trata esa experiencia que tienes allá? Bueno, tengo un huerto, vengo a través de Maggi Kumagi, que nos hizo la articulación para que nos encontráramos. Vengo al espacio, cuando llego aquí me encuentro con todo esto, un espacio de producción y donde estaba el desarrollo del encadenamiento productivo en el área de agricultura urbana. Bien novedoso cuando empezamos a hacer la caracterización, porque en primer momento era como el INSEE iba a certificar algunos procesos de formación y autoformación, pero cuando yo hago la caracterización me encuentro con cinco personas que no son bachilleres. Entonces eso, nosotros tenemos un programa que se llama el bachiller productivo. Nosotros, bueno, estamos aquí en una visita aquí al preescolar en acompañamiento a INSEE para certificar el bachillerato productivo de estos compañeros que consiguieron lo que el comandante Chávez siempre quiso decir, que nosotros debemos darle la mayor cantidad de oportunidades a las personas para ellos poder ser bachilleres. No pudieron en su momento, como ellos lo han venido diciendo, no pudieron en su momento ser bachilleres y nosotros desde aquí le dimos la oportunidad, como INSEE, como zona educativa, le dimos la oportunidad de ellos ser bachilleres, bachilleres y no por tener un título, bachilleres en algo que ellos pueden beneficiarse de ellos y beneficiar a la comunidad, beneficiarse de nosotros, porque ellos van a ser multiplicadores, van a ser multiplicadores. Aquí nosotros, no vamos ahorita, pero ellos quedan, ellos quedan aquí siendo multiplicadores de sus conocimientos. Hace dos años atrás me incorporé en el nuevo espacio de bachillería agroproductivos con la profesora Ángela Bolívar. Bueno, yo llegando aquí al urbanismo ciudaduna ya tenía experiencia de mi campo, de donde yo soy, de donde vengo, de la cosa de la agricultura. Y bueno, ya con ese aprendizaje fui desarrollando un poco más de aprendizaje al incorporarme aquí en Simóncito con la profesora Ángela y mis compañeros sobre más que todo la hortaliza y lejumbre, como lo pueden ver. Yo resido, soy residente de acá del urbanismo ciudaduna. Tengo un año, o sea, un año que me residencia acá, gracias a que me beneficié con una vivienda acá. Y bueno, conociendo este nuevo entorno en el que vivo, he conocido unas personas muy, que aprecio mucho, como la profesora Ángela, que me ha ayudado a retomar mis estudios. Ya que bueno, anteriormente, por motivo de un accidente no pude terminar mis estudios. Y bueno, sin embargo, siempre he tratado buscando la manera y bueno, por acá se me dio la facilidad, a través del INSE, de retomar mis estudios. A través de la acreditación de saberes y bueno, por la parte agrícola, más que todo. Es una experiencia maravillosa. Me siento muy agradecida con Dios y con todo, sobre todo con los profesores, profesoras. Y gracias a la directora y amigos que nos dieron la oportunidad de estar en este espacio para seguir adelante, contribuyendo. Todo lo que cosechamos aquí, bueno, muchas veces se le da aquí cuando están los niños viniendo, asistiendo a clase, se le da la cosecha y también se la compartimos entre nosotros, que somos los que estamos atendiendo el cultivo. Y comenzamos también a aplicar la filosofía y los principios de la educación de Simón Rodríguez. Aprender viendo, aprender haciendo, aprender preguntando. Entonces tomamos cinco personas que quisieron sacar su bachillerato acá, pero también todos los días aquí se forman personas, vienen, preguntan, sobre todo el tema de las plantas medicinales. Y bueno, ha sido una actividad muy gratificante y Dios nos ha protegido porque ninguno nos hemos parado y hemos estado aquí muy contentos de ayudar a estos muchachos haciendo justicia social, sobre todo porque son chicos como tú los viste y escuchaste su historia de vida, triste, pero está una revolución que está velando por ellos y ayudándolos. Bueno, yo los animo a que se unan, que esto es muy bonito, sacar también el país adelante. Es una experiencia muy bonita y sí, los animo. Oye, agradecido y el mensaje que les puedo dar es que no dejen sus estudios, que agarren una experiencia que no viví yo, que por por situación del país, me vi fortunado de no terminar mi estudio y hoy estoy agradecido de que en este espacio, de que en este espacio estoy siguiendo mis estudios de nuevo y con los favores de Dios saldré adelante. A la borde.